¿Qué lo son? Los dogandales. ¡Hichosos los ojos! ¡Ajente Lore! Tan desnumbrante como siempre. ¿Qué andáis buscando? Buscamos trabajo. Hablamos más de 5.000 idiomas. ¿Qué pueden ser útiles? En una misión como esta. ¿Necesita nuestros servicios? Ya tengo mi traductor personal. Ah, no. El planeta Miel. ¿Os suena de algo? Es un asunto muy teleagudo. ¿Quién más podría contarles? Sería el Mayor San. No. Sí, una muerte muy extraña. Que no terminó de aclararse. Asesinato, según algunos. El Mayor era un experto en el planeta Miel. Se llevó esa valiosa información a la tumba con él. Qué desperdicio. Si recibís cualquier información sobre este planeta nos interesa. Sería un placer trabajar para usted, Lore. Antes de irnos, queremos darle un soplo. Gratis. ¿Gratis? Debéis de tener fiebre. El transmutador. Es ansiado y muy valioso. De transmercenarios. A la recuperación. Antes de lo que creen. ¿Qué clase de mercenarios? El primer soplo era gratis. Y los siguientes son pagantes. Pero usted tiene descuento, claro. Fuera, pajarracos. Se llamó a los pajarracos. Y no te sé. Tenemos que hablar. Uy, Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Para evitar estas situaciones... Toda nuestra información está dividida en tres. Porque mate a uno, mate a la información. Y eso sería una lástima. De acuerdo. Pero tendréis que fiarme. No llevo mucho dinero encima. Oh, qué suplicio. Si el comandante estuviera aquí... Utilizaría el transmutador para pagarnos. Pero lo han secuestrado. Precisamente porque tenía el transmutador. Ah, a menos que por seguridad... Lo llevará otra persona. No es información. Es solo una deducción. Conocemos bien a los humanos. Siempre tan predecibles. No conocéis a las mujeres. ¡No! De acuerdo, está bien, está bien. Tranquila. ¿Qué quieres saber? La ubicación exacta de Valerian. No lo sabemos. Pero sabemos cómo localizarlo. Con absoluta precisión. ¿Cuánto? Cien baduls. Por barba. Ni lo soñéis. Esto es todo lo que tengo. Los diamantes valen menos que los baduls. Se acabó la negociación. Nos fiamos de usted. Y dadas las circunstancias... Aceptamos el trato. Genial. Llevadme con Valerian. Ya. Síganos. Ya hemos llegado. No me gusta este sitio. Aquí está. ¿Qué queréis? Ir a pescar. Una medusa cortical. Macho a poder ser. No, no es temporada. Toma. Los machos cuesta más pescarlos. Toma. Subid a bordo. No hay tiempo que perder. La medusa cortical es muy delicada. Muéstrele imágenes de Valerian... ...y le mostrará lo que ha visto. Vale. Pero, ¿cómo? Poniéndosela en la cabeza. Hasta los hombros. Será una broma. No bromeamos con el trabajo. Por una especie de osmosis... ...podrá comunicarse. Pero tenga cuidado. No permanezca dentro. Más de un minuto. Porque empezará a alimentarse... ...de su memoria. En realidad, no es la boca. Ya puede empezar. ¡Suerte! ¡Cincuenta segundos! ¡Salga! ¡Ya! ¡Cincuenta y cinco segundos! ¡Asombroso! ¡Increíble! ¡Un minuto! ¡Y diez segundos! ¡Un récord! Nivel 630-S Seguramente un conducto de sulfato. Cerrado, al parecer. ¿Necesita un plano minucioso?